Cuando hay una de estas tormentas, no hay empresa grande, no hay empresa mediana, no hay empresa pequeña. Cuando no hay caja, cuando no hay liquidez en el sistema, todo acaba. Y hay varios ejemplos en nuestra industria, en la crisis del 2008, donde dos grandes empresas americanas fueron a bancarrota, el gobierno americano tuvo que entrar y comprarlas e inyectar liquidez por falta de caja y liquidez. Y lo mismo en un velero, el océano es muy grande y no hay un barco grande, un barco medio, un barco pequeño. Cuando te agarra la tormenta, si no estás preparado, si no tienes una buena triculación, el barco se va al fondo. Entonces, el capitán sí es importante, pero la triculación también es fundamental tener un equipo sólido, tener un equipo fuerte, tener un equipo comprometido es fundamental en esto de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!